Profe Arturo, ahora sí le hago una pregunta muy barreto antes de que venga otro de mis compañeros porque ya les dije que no podíamos demorarlo mucho. Muy mía esa pregunta. ¿Qué sintió usted cuando le dijeron que cuando vio que estaba James aquí en Barranquilla y que usted no sabía nada? No, no. No sentí nada porque nunca me hablaron del tema. Yo no sé por qué la gente habla del tema. O sea que si James aterriza mañana en Bogotá, va para peñonarios. No, 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 pero ojo, no aterrizó. Llegaba a ver, no, se lo hago la pregunta de como ser humano que yo diga. Joder, loco, trajeron a James y a mí no me han dicho nada. Igual usted en las declaraciones permanentemente dice con algo o con mucha realidad. Dice en el Junior todas las cosas pueden pasar y usted tiene la experiencia para decirlo. Entonces probablemente dije a mí me sorprendió. Es más, yo dije si llegó aquí fue porque lo trajeron para algo. Lo que menos me esperaba que era para una fantochería, como finalmente a mí me pareció un acto de fantochería. Eso lo asumo yo. Este emocionan a la gente, la mueven desde lo emocional, como quieren algunos dirigentes. En este caso me pareció que fue eso, pero no, usted no lo sorprendió. O sea, porque usted sabe que no fue que aterrizó James. James parecía que lo traían. O sea, no le causó ninguna. No, 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 para nada, para nada, porque es que ninguna de las reuniones que hacemos, por lo menos una vez por semana, se tocó el tema, entonces, no sé, la verdad no. En el mejor de los casos sentiría una profunda emoción. O preocupación. No, 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 un buen jugador como James siempre es bienvenido en cualquier fútbol. Yo estuve trabajando con él en varias oportunidades, como cabeza de Colombia de mayores, y también estuve como asistente del profe Queidoso. O sea, he estado mucho con James, hice la calidad humana y la calidad de fútbol. Eso dijo el profesor Comisaña, que venga y juegue. James lo único que necesita es jugar. Si a mí me traen a James, lo pongo a jugar enseguida. Profesor Arturo, aquí tenemos gente en la comunidad LGTB, y hay uno que me hace una pregunta. ¿Qué por qué usted salió sin gorra en el partido, en el tercer partido, el partido aquí contra Chicó? No, porque hay uno que dice que está soberbio. Ese mismo tipo me dice, está muy soberbio. ¿Usted se nota soberbio o contestón últimamente? No, pero es que a mí me atacan mucho y yo tengo que defenderme. Y ahí, entonces me quedo callado. Pero doctor Barreto, ¿pero le gustó con gorro o sin gorra? No, 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 se veía mejor con gorra, con barba. No, no, quema de la gorra. Traje la que era, que acomodo. Oye, ¿qué hago la pregunta que le hace aquí la gente? Que le queda bien, que a la barba le queda chévere. Arturo, te hago... Arturo, te hago una pregunta. La última, la última, Arturo. Te la voy a hacer yo. La última, la última. En el libro de Ferguson, él, de las cosas que siempre odiaba, eran las ruedas de prensa después de los partidos. También. ¿Por qué? Porque se habla del juego. No se habla del juego. Si no... Ay, ustedes saben. No, pero las ruedas de prensa se habla del juego, ¿no? No, el morbo. Otra vez se terminan hablando de otras vainas, Biolloni. El morbo, el morbo. El morbo. El protagonista. Arturo, ¿cómo te sentiste en la entrevista de hoy? En la charla. Va a volver algún día. Volvemos cuando ya le ganemos, cuando pasemos a la otra fase de la Copa Libertadores. ¿Me lo promete? Dios permita. Un abrazo. Muchas gracias, profe. Saludos a todos. Gracias, Arturo. Oye, nos da diálogo. ¿Qué dijo? Que perdonen los malos. No, hombre, no hay problema. No me va a dar bola. Al contrario, preferible que te teman y no que te amen. Todo está bien. Perfecto. Todo está bien. Después que ganes, está todo bien. Hay que tener posición y eso me parece genial. Listo. Un abrazo, profe. Gracias. Gracias.